Mira, en el Hospital de Jesús María la adhesión al paro fue total y en las 47 instituciones de salud de la provincia de Córdoba también ha sido el acatamiento total al paro del día de hoy. ¿Cómo siguen ahora? ¿Qué es lo que se han planteado? Y mira, por el momento el paro de hoy se ejecuta hasta el día de mañana y de ahí en más vamos a seguir con asambleas continuas, todos los días, dos horas por día, por lo menos en nuestro hospital, porque no todos los hospitales tomaron la misma modalidad, hasta el día 15 donde hacemos un paro en las 47 instituciones de salud de la provincia de Córdoba con movilización a la ciudad de Córdoba. Recordemos que todos quienes han formado parte de esta medida no están vinculados con el SEP. Por supuesto, justamente este paro se realiza por varios ítems. Uno es, por supuesto, lo que venimos pidiendo desde octubre del año pasado, que es la recomposición salarial, que nunca llegamos a un acuerdo con la provincia, hubo vagas promesas de parte del gobierno que no se cumplieron jamás, la falta de recursos humanos, la derogación de la ley 10.694, que es la ley de jubilaciones, y también entra ahora el tema de las paritarias, que como siempre arregló aparentemente por atrás el gobierno con el Sindicato de Empleados Públicos, ofreciendo un 40% durante todo el mes de julio, y en cómodas cuotas. Obviamente que totalmente es insuficiente para nosotros que pedimos que ningún trabajador de la salud tenga un salario por debajo de la línea de pobreza.